Buenos días. Hoy, 6 de marzo, iniciamos la etapa séptima, Fuente de Cantos, Zafra, unos 25 kilómetros. La suerte de pasar hoy por dos localidades, Calzadilla de los Barros y Puebla del Sancho Pérez, restaurante El Gato, donde comimos ayer estupendamente. Como siempre, después de Casa Vicenta, hasta aquí, un kilómetro 300 y ya cogemos el camino con las flechas. Calzada Romana hasta Calzadilla de los Barros, 6 kilómetros aproximadamente, desde Fuente de Cantos. Mañanita fría, 2 grados. Cerreales. Las 630 al fondo. En los cruces, perfectamente señalizado. Estamos llegando a Calzadilla de los Barros. Tres peregrinos vienen detrás nuestra. Estamos ya en Calzadilla de los Barros. Ayuntamiento. No hemos tenido suerte. La iglesia de El Salvador está cerrada y la señora que tiene las llaves no se encuentra en su casa. Seguimos. Seguimos. La 630 y a la derecha. A partir de ahora, pocas encinas. Ahora nos acercaremos a la carretera. No la cruzamos. Estamos unos 150 o 200 metros y después a la izquierda. A unos 100 metros o menos, ya cogemos a la izquierda, otra vez por camino. Perfectamente señalizado. Vamos a ver si hoy lleva agua este arroyo, porque en ocasiones ha habido que pasarlo con agua hasta la cintura. Ahora perfecto por aquí. Víctor lleva los pies encharcados. Ahora cruzaremos la carretera y después descansaremos un poquito ahí en un área de descanso. Área de descanso a 15 kilómetros de Fuente de Cantos, un poquito menos. Vía pecuaria Cañada Real de Los Santos a Medina de las Torres. Término Municipal de Puebla de Sancho Pérez. Un kilómetro de 30 metros y pasas por un caminita así, lleno de hierba, húmedo, piedra. Nos acabamos de encontrar con tres peregrinos, un vasco y dos valencianos. También son peregrinos andarines, ya han hecho muchos caminos. Qué bien, estaba contando el camino de los faros. Seguimos en animada charla con el vasco, los dos valencianos y nosotros. Hablando de caminos, de fútbol, en fin, muy entretenido. Ahora atravesamos la vía del tren y la Puebla de Sancho Pérez está ya muy cerquita. Estamos entrando en la Puebla de Sancho Pérez por la calle Sancho Pérez. Un vecino nos acaba de invitar a una barbacoa de panceta y sardinas. Así que no sé yo si vamos a seguir a Zafra o nos vamos a quedar aquí en un rato. Bueno, Puebla de Sancho Pérez es muy bonito. Iglesia de Puebla de Sancho Pérez. En Puebla de Sancho Pérez, sardinas y panceta. Estamos a las puertas de Zafra. Este recorrido creo que le quita un kilómetro al otro de la salida de Puebla de Sancho Pérez. De primero, potaje con bacalao. De segundo, cayos. Albergue Van Gogh. Un albergue muy, muy bonito. Y una habitación con camas. Aquí otra. Un paseo por Zafra. El ayuntamiento. Iglesia de Santa María de la Candelaria. Plaza Grande. Plaza Grande. Plaza Chica de Zafra, en ella se encuentra la vara de medir, 83,53 centímetros. Gracias por ver el video.